Yo, original Godman is on the mic, damas y caballeros, un poco de rap con propósito, oh man, yo, back to the basic style, con pura, I'm not afraid, I got more, bye, a veces quisiera quedarme calladito, tranquilito, mansito, patadito, sin abrir el piquito, pase lo que pase, no moverme un dedito, solo para que no digan, aquí viene el cristianito, hacer el papelito de que todo está bonito, y no alarmarme, ante lo corrupto e ilícito, conformarme ante el sistema de este mundito, y callar la verdad como si la verdad fuera un delito, no, yo juego el grito, póngase quien se oponga, y a quien le sirve el sombrerito que se lo ponga, les advierto, y aunque eso los predisponga, con mi tema sentirán más manoplazos que una conga, yo no confundo la gimnasia con manesia, seré la diferencia, aunque digan que es ignorancia, radical, aunque digan que es arrogancia, la resistencia es que llaman falta de tolerancia, valga la redundancia, yo escogí hacer el bien, y eso lo mejor no incluye caerte bien, sería una cobardía de mi parte, no decir nada para agradarte, tendré que molestarte, el problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy, en mi posición firme estoy, y seguiré aunque digan que intolerante soy, que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso, mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, esta canción va a ser un problema. Entrando en materia, segundo verso y la canción se pone más seria, mi verdad es medicina para el mundo y su bacteria, medicina que a muchos puede causar histeria, mi verdad puede ser dura y hasta agresiva, inevitablemente puede ser ofensiva, mi verdad que la maldad derriba, mi verdad es Cristo y es absoluta y no relativa, en mi vida yo tomé la decisión, ser la sal y la luz de mi generación, y para mí no hay tercera opción, o soy ejemplo hipócrita en confabulación, el tren de Cristo es pa' que se suban sin que se bajen, es para ser honestos, no para vender imagen, ganar al mundo no quiere decir con el relaje, mucho menos quiere decir que con el mundo encajen, yo haré lo que me toco aunque me llamen loco, lunático, fanático, perco, polémico, religioso, evangélico, homofóbico, proselitista, estrenista, problemático. El problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy, en mi posición firme estoy, y seguiré aunque digan que intolerante soy, que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso, mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso. Está bien así o un poco más claro. Tercer verso de este tema, último episodio, verdad vivo, verdad digo, verdad custodio, no pongas etiquetas de veneno a mi remedio, mi mensaje puede ser de repudio, más no de odio, quieren tergiversar la verdad, esa es la realidad, el que siga a Jesús será enemigo de la sociedad, llamarán libertad de decisiones, a la muerte de valores y a sus propias prisiones, perspectiva nociva y sin sentido, no le llames mundo libre a un mundo corrompido, simplemente no estoy a favor, se llama lealtad, no lo llames falta de amor, 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 quieres hablar de amor en serio, el amor no es pintar un arco iris sin criterio, es la luz de la cruz traspasando el hemisferio, para libertar al mundo de su cautiverio, la definición de amor el mundo no la elige, Dios es amor y Dios a quien ama corrige, aunque te parezca impetuoso, su amor puede sonarte ofensivo y escandaloso, el problema es que el rap que doy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy, en mi posición firme estoy, y seguiré aunque digan que intolerante soy, que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso, mientras digan la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, ofensivo y escandaloso, saquen sus propias conclusiones, yo seguiré representando a la verdadera y única esencia, la que tiene sabor a sal, a mi me toca a través del rap, rap redimido, rap, rap con sabor a sal, no estoy para cuidar mi reputación, estoy aquí para salvar a nuestra generación, amén.